Somos Sol del Valle, una empresa con dos años de experiencia en donde nos dedicamos a atender las necesidades del público en general, en lo relacionado con la energía renovable. Vendemos paneles fotovoltaicos, termos solares, accesorios de bombas de agua solar, iluminación solar, inversores de CAC, cargadores solares, baterías y accesorios. Además, nos encargamos de la instalación de sistemas On Grid. Visite nuestra web para mayor información. Gracias por ver el video.